Busca las mejores camisetas de fútbol al mejor precio, Paraíso del Deporte es tu página. En Paraíso del Deporte encontrarás una gran variedad de camisetas, ya sea tanto de selecciones como de clubes antiguas o actuales. Y si a todo esto le añadís que con el código TOPI os da un 10% de descuento, estaréis flipando. Así que ya sabéis, link a Paraíso del Deporte en la descripción. Pues bueno, chavales, recompensa de FUT Champion, rango 5, 12 victorias, 3 derrotas, las demás pues regalé una porque me regalaron y las demás pues abandoné. Yo siempre regalo lo que me regalan, si me regalan una... Bueno, si escucháis algo de fondo, vídeos y tal, es que estamos haciendo stream por Twitch, ¿vale? Ya sabéis, link en la bio. Y bueno, pues eso, yo regalo siempre los partidos que me regalan, así que como este fin de semana me han regalado solo uno, pues uno. Pues a ver, este es el equipo que yo tengo, el fichaje de este fin de semana ha sido Forlán, que bueno, hay quitarle dos partidos, ¿vale? Que uno ha sido de momento que no sé si cuenta al 100% y otro de Square Battle porque me echaron a Bandai. Y bueno, va casi a gol por partido, también 10 asistencias que están muy bien. Ribery que también ha sido la adquisición de este fin de semana, lo terminé de SBC que solo me costó, bueno, 50.000 monedas. O sea, tiradísimo. Lo tengo de falso 9, también quitarle un par de partidos. Y Liumberg por aquí que... De verdad, bro. Madre mía. Después dice, ¿por qué poner la recompensa tan barata? Pues mirad eso, cabrones, que me va a tocar editar, perros. Que esto lo que pasa es que Liumberg lo utilicé para el gol de oro, ¿vale? Por eso tiene tantos partidos y bueno, poco más. Bueno, a ver si esta gente quiere que yo siga el vídeo, la verdad. Teo Rojito, me salió Lucio en el Héroe Asegurado. Os recargo estas cosillas porque, hombre, obviamente yo no he subido cosillas de Ultimate Team al canal. Philly también me salió en Trans. Perisic me... Voy a quitar las recompensas. Perisic me salió también... Bueno, no. Que no me puedo concentrar, tío. Perisic lo compré. De Bruin tuve la suerte que me salió en el sobre de momento de Yves. Vamos, una locura. Van Dime estalió en Trans. Y bueno, Walker si lo compré. Y bueno, por aquí más cosillas, ¿vale? Chavales. Y nada. Vamos a abrir las cosillas mientras que esta gente dan un poco de por culo con las recompensas y tal. Está por aquí Estrada. Estrada también por aquí por el grupo. A lo mejor este vídeo no lo veis porque a lo mejor no sale nada. Pero hombre, yo confío. Tenemos sobre de Yves Premium que aunque no sale gran cosa porque esta semana no ha sido gran cosa. Pues bueno, lo vamos a abrir. Esto por aquí. Y bueno, un sobre Ultimate incluso. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a darle a la X pero primero toca los rojitos. Tenemos tres. Elección de tres pick con cinco jugadores, Estrada. Con un uno Méndez. Hombre, con un uno Méndez. Por cierto, claro. Voy a enseñaros lo que puede salir a los del vídeo. Pero se van a rayar un montón, ¿eh? A ver, chavales. Lo que puede salir... Yo no sé, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que... Alcarao. Acabaron las recompensas. Alcarao. No canje a, chavales, porque vais a tirar los puntos, ¿eh? Este es el equipo de la semana. Como muchos cross para, yo qué sé, para un SBC King. Que sí, mola un poco. Pero vamos, tampoco me hace mucha ilusión con la plantilla que yo tengo. Por ahí un beat. Increíble. Quito las recompensas. Y lo mandan por el beat. Esto es flipante, tío. O sea, madre mía. Odegar, que bueno. Me haría ilusión, entre comillas. Darwin, que sí. Y Nuno Méndez, pues ahí está. Bueno, un equipo de la semana bastante floillo. No nos vamos a engañar. Y me voy a callar ya. Me estáis poniendo nervioso todos. Por ahí se están riendo todos. Y venga, vamos por los picks. Me dejo ya de rollo. Va. Estrada. ¿Cuál le doy? ¿Desmedio? Derecha. Siempre derecha. ¿Derecha? Venga. Ahí va, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Vale. Los quería probar. Ni tan mal. Me sirve. Bien. ¿Desmedio? Aquí cross. Vamos. Me muero. Oh, bien, bien. Buena media, tú. Vaya, un cross. Media 90, va. Un Nuno Méndez. Un Nuno Méndez. Bueno, ni tan mal. Link Strong, ¿no? Obviamente. El Rulig que la chupe. Bueno, ni tan mal, chavales. Bueno, rojito. Y vamos con los sobres. Vamos a ir de menos a más. Obviamente, ¿vale? Así se raya. Un Fifero. No puedo más. Arriba, España. Ahí está. Vamos a abrir este, que obviamente no le importa a nadie. No nos va a salir absolutamente ni Peter Languila. Vale. Me había azustado. Pensaba que era un pack to the glory to the countdown on the sky. A ver. Venga, chat. Decirme. Del 1 al 6, va. El primero que lea, ese abro. Del 1 al 6. Venga, de esta le da el 2. Mezcla de jugadores de Storm. Nada. Ni Panela. Se viene F. Los electros son los más amarillos. Ese es el 100. Ese es el último. Ábrelo. Electro. Va, chavales. Confíen. Por favor, Ea. Vale, Panela. España, tío. Este más. No. 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 No, Asensio. No, tío. Siempre me sale Asensio. Es que haga lo que haga, me sale Asensio. Bueno. Ni tan malo. Ganó. Asensio ganó. Pero es que marco Asensio siempre, bro. Es que siempre. Es que qué, tío, más pesado. Es que te vas a ir a chuparla. Al carajo, Asensio, tío. Si vuelve siempre. Es que siempre vuelve a mí, bro. Es increíble. Qué asco de ti, hombre. Venga, va. Vale, Panela. Eh, ¿portugués? Uy, ¿portugués? 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 La media de 83 no se vende, ¿no? No. Pues nada, ahora han canjeado lo de oscuro, tío. Yo flipo. Voy a apagar la luz. Por si lo estáis viendo en... En YouTube. Es que me han canjeado que esté a oscuro, ¿vale? Por eso. No soy estúpido. Qué bien se te ve. Qué guapo Rubén. El mejor directo. De verdad, tío. Dejarse de rey de mí, por favor. Eh, a dame algo. Vale, no camina, se supone. Alemán, MCO. Bueno, tío, buena media, ¿eh? 86. Buchito de agua ahora, tío. Estrado, de verdad. Qué tío más pesado eres. Venga, vale. No sé cómo me vais a estar viendo que estoy... Bueno, a ver, ahora. Pero cómo no voy a hablar en un minuto. Cómo no voy a hablar en un minuto, de verdad. Que estoy abriendo sobre. Estoy haciendo un vídeo. No, no. No reacto en pack, ¿vale? No reacciono al pack. Venga, sí. No reacciono al pack. Si lo reacciona, descarta. Venga, si reacciono al pack, descarto lo que haya. Pero lo hago con el ultimate, ¿no? Sí, sí. Ahora lo hago con el ultimate, mejor. Venga. Merche, ahora no hablo, pero no reacciono a lo que me salga en el ultimate, que es el mejor sobre, ¿vale? No te rayes. Este sí vamos a reaccionar. ¿Qué es el de cuánto? ¿100.000 monedas? ¿O de 50? El 50. Vale, pues venga. Vamos a darle. Este sí puedo reaccionar. ¿Vale, Yves? Bien. Hostia, Hoffman. Toma. Vale, 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 vale. Buena, buena, buena. Cabrón, ¿no había otro momento para canjearme estas cosas? ¿De verdad? Bueno, por un suspenso del martes. No, no vas a suspender. Y vale, chavales. Me han vuelto a canjear ahora. El de no hablo en un minuto. Obviamente estoy haciendo un vídeo para YouTube. Se lo he cambiado. A Merche, ya sabéis, a mi novia. Que me parece a mí que va a dejar de ser mi novia. Como me salga algo bueno aquí. Que no puedo reaccionar sobre el ultimate. Obviamente no me va a salir nada. Lo voy a hacer con la nariz. Estar todos preparados. No voy a reaccionar, ¿vale? Ahí va. Ojo. La cara. Coño. 11.000 monedas, tú. Eh, eh, eh. Yo que no cumplo promesa de qué. Bueno, venga, vamos a acabar con un previsualizado. La verdad es que me ha gustado. O sea, me ha gustado la recompensa. Hostia, me pensaba que caminaba, tú. No sé por qué. Sí, se veía como pillado. Sí, sí, sí. Súper raro, tú. Bueno, chicos. Pues así acaba el vídeo, ¿no? O sea... Ni tan mal. Ni tan mal la recompensa. A ver, no me quejo. Son 12 victorias de mierda. Me guardo aquí dos Hoffman. Ahora es que cosilla. Massif, Allison. Bueno, ni tan mal. Ya los venderé cuando suba un pollo ahí en el mercado. Y el siguiente fichaje es que no sé qué fichar, tío. Es que ya tengo la mejor plantilla del universo, tío. La verdad es que... Bueno, ya veré. Pues, ¿sabéis qué? Me habéis tocado los huevos. Ahora no voy a hablar durante tres minutos y voy a mirar a la cámara. O sea, durante tres minutos. No, espérate, espérate. No cuenta, ¿eh? ¿Qué reticres? ¿Qué reticres? No, espérate. Tenerle, espérate. ¿Qué reticres? ¿Qué reticres? Como ya no, espérate. ¿Qué reticres? ¿Hay alguien que puede explicar esto? Nacho ¿Hay alguien que puede explicar esto? 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 ¿Hay alguien que puede explicar esto?